¡Hola Conectados! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien al igual que yo me encuentro el día de hoy. Nos encontramos acá en Sonido Sobre Ruedas. ¿Qué estamos haciendo acá, Melanie? Bueno, estamos pasando súper, súper chévere porque, como pueden ver, estamos acá con todos estos carros que tienen un sonido súper bacano. Imagínense que ahorita hasta temble el piso y no, eso está súper, súper bueno. La estamos pasando muy rico, la música muy guapachosa, la gente tiene mera energía y acá el ambiente está súper armónico. Así que vamos a ver más que todo de qué se trata y cómo está pasando la demás gente. ¡Vamos! Hola Catherine, ¿cómo están? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Cuénteme usted, ¿cómo está pasando en este evento? Pues muy bacano, me parece muy chévere, pues como el evento por la música porque no es la misma música para todos los carros, pues es diferente música y lo que hace falta es el roncito. Pero qué bueno que la gente se esté divirtiendo. Y bueno, cuénteme usted, ¿cómo ve los carros? ¿Le parece algo muy extraño o no? No, me parece muy bacano pues que como que la alcaldía haga sus eventos porque esto se ve en las grandes ciudades, pero muy bacano acá en el pueblo y un domingo que baja toda la gente y que la gente parcha y se disfruta, incluso muchos están tomando por ahí, entonces como que están barchados, bacano. Cuéntenos, ¿por qué esa camiseta? Hola mujer, ¿cómo estás? Esta camisa es porque soy uno de los patrocinadores, no todos pues tienen, solo algunos, pero corrigiendo esos detalles para la próxima porque la idea es no dejar morir esto y hacerlo ojalá cada año. Ah, perfecto, ¿y cómo nos estamos pasando? Excelente, ¿y tú? Excelente. Muy buena tarde, muy buen día y vamos con moral, ya casi empieza el evento y la premiación y esto se compone, se pone mejor. ¿Qué están premiando? Se van a tener en cuenta muchas cosas, por ejemplo el aseo del carro, el modelo, el sonido más alto, no solo es sonido, sino que son varios aspectos a tener en cuenta y eso va a hacer que sea mejor la competencia. Eh, eh, quizá cómo la estamos pasando. La verdad, muy bien, el evento está muy farchado, pues, cero de equipos de sonido. Los meros temitas, claro, siempre, la verdad, nunca había visto un swingo con un equipo de sonido tan sollado, entonces pues, sí me impacta mucho, la verdad. Ay, esos súper bacanos, vean este poco de motores. Reci, los colores también, muy llamativos, ¿cierto? Son muy bonitos, aunque hay unos que, vean, eh, María, le falta un poquito de lavadita. Bueno, hola, ¿cómo están? Cuéntenmelo ustedes, ¿quiénes son? Ah, bueno, buenos días. No, tarde ya, sí o no, ya no sé la tarde. Somos del Club Twin Lashes de Medellín, que hacemos partícipes, todos en familia. ¿Todos son familia? Sí, porque conformamos un grupo. Somos familia, no amigos, familia. Pero qué bueno, cuénteme, ¿qué están haciendo por acá? Bueno, vinimos a realizar el evento, demostrando nuestros carros, cómo están engallados, como se dice vulgarmente. Algunos tienen más sonido, otros tienen luces, otros se caracterizan por su estructura. Entonces, ahí vamos mostrando para que la gente vaya conociendo. Bueno, conectados, la estamos pasando muy rico. Oiga, oiga. Sí, conectados, la estamos pasando súper, súper rico. Ya nos han contado un poquito cómo la están pasando también la gente, que también la están pasando súper bien, se están divirtiendo mucho. Como pudieron ver, hay una familia súper grande que hace parte de este club. Y ya nos contaron más o menos un poquito de qué se trata este evento. Bueno, allá en el set, habían visto carros tan chéveres como los que hay acá. Y bueno, conectados, nosotros nos vemos en una próxima. ¡Chao! ¡El sapito! Y nos encontramos con la maraña. Y este es el poseidor. ¡Ja, ja, ja!